Así es, ahí estamos, y grabando también. Pues muy buenos días, bienvenidos a esta última edición de actividad de nuestro coloquio de formación de ingenieros en México, organizado por la Academia de Ingeniería de México. El día de hoy está dedicado el panel a las conclusiones y para ello tenemos presente a los coordinadores de cada una de las mesas, también a los relatores. Y bueno, pues me permito presentarnos. Por un lado tenemos como secretario de la propia mesa al doctor José Francisco Albarrán Núñez. También tenemos al coordinador de la mesa uno, que es el ingeniero y maestro Alberto Lépez Úñiga. Lo acompañé al maestro Lépez Úñiga, en mi persona, la doctora Marina Vicario, como relatora. Después escuchamos al doctor Mario Gómez, al panel del doctor Mario Gómez, como coordinador de la mesa dos. Y estuvo apoyándole el doctor José Loria Arcilla. También tuvimos en la presencia del día miércoles, nuevamente, al doctor Francisco Albarrán, a cargo de coordinar ese panel. Y lo acompañó el doctor Jaime Cervantes de Gortari como relator. Finalmente, el día de ayer, coordiné la mesa del día cuatro y estuvo conmigo como relator el doctor Demetrio Marcos Santa María Orozco. Vamos a escuchar las relatorías de cada una de las mesas, que más que nada son la síntesis de lo que, de alguna manera, nos pareció al programa multidisciplinario de educación y de investigación en ingeniería. Y, de alguna manera, puntos muy, muy relevantes a destacar, a observar y, sobre todo, a incluir en un documento estratégico que preparamos, que estamos preparando para ustedes. Y, en breve, en cuanto esté listo, les compartiremos. Entonces, si me lo permiten, pues, comenzando con la relatoría de la primera mesa, que, evidentemente, estuvo centrada en la voz de los ingenieros en formación este pasado lunes 23 de agosto, y en donde tuvimos como objetivo conversar sobre los principales desafíos, consideraciones y recomendaciones para modificar la formación de ingenieros en México para su mejor competitividad. En donde tuvimos como preguntas, si sería conveniente modificar en forma generalizada la formación de ingenieros en México, en fin, ustedes escucharon cada una de las preguntas. Yo no las quiero repetir porque están los videos y creo que valen la pena, pero a lo que sí me quiero referir, para no tardarme mucho, porque hay que escuchar las relatorías de todos los compañeros, es decirles que tuvimos cinco maravillosos panelistas, tuvimos a Víctor Antonio González Enil como estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la UNAM, nos acompañó también el ingeniero Cuauhtémoc Ortiz Cruz, ya un ingeniero civil del Instituto Tecnológico de Oaxaca, pero además estudiante de la maestría de Construcción. También la ingeniera Carla Ávila Cárdenas, como ingeniera en computación del CUSEI de la UDG, y que también es maestra en ciencias de la ingeniería electrónica y computación, pero estudiante del doctorado en ciencias de electrónica y de la computación. Así como la ingeniera Dinora Lisset Lima Rivera, que siendo ya ingeniera agrónoma de la Universidad Veracruzana y maestra en ciencias agropecuarias y recursos naturales de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad del Estado de México, es además estudiante del doctorado en ciencias agrícolas de la propia Universidad Veracruzana. Y cerramos ese panel con el ingeniero Andrés Torres Arenas, también ingeniero, pero por la Universidad Iberoamericana, con una maestría de alta dirección empresarial en la Universidad Católica de Murcia, una especialidad en administración de proyectos en construcción, y sobre todo nos interesó un perfil como el de él en el caso de que él se desempeña como director general de una empresa, de la empresa Master Builder Value. Entonces al escucharlos a todos ellos y haciendo esta analítica de lo expresado, puedo yo relatarles que en relación a los temas de los maestros, hubo una coincidencia impresionante en el aspecto de que los profesores requieren tener más contacto con el ecosistema de industria. Incluso hubo también un señalamiento sobre que los profesores siguen utilizando métodos antiguos, muchos de ellos, y que en general, si bien es buena la información que les aportan en las aulas, a veces esa información es obsoleta y que por supuesto no sienten que sean motivados por todos esos maestros, sino inclusive les parece que han sido limitados por algunos de sus profesores. Por ello, consideran que sus profesores tendrían que ser más versátiles y más adaptables en los métodos de enseñanza. Sobre los recursos y materiales que están involucrados en su proceso de formación, reconocieron varios de ellos, sobre todo porque recordamos que aquí tenemos regiones como Oaxaca, Veracruz, representadas al igual que la Ciudad de México. Reconocieron que no todos contaban con recursos y materiales suficientes en su proceso formativo. Y recomendaban, eso sí, aprovechar más el acceso universal al conocimiento, esta macro tendencia del acceso universal al conocimiento, que va acompañado con un uso extensivo de las tecnologías de información, sobre todo de carácter digital, ¿verdad? Y por tanto, ellos consideran que hay que entender que los estudiantes tienen mucho más interés hoy día de recibir información en estos formatos digitales que, por ejemplo, asistir a una biblioteca. Incluso subrayaban que había que explotar más esta tecnología en el tema, por ejemplo, de las redes sociales y también de las aplicaciones que están basadas en insignias tipo gaming. Sobre sus temáticas de formación y los saberes recibidos, nos invitan a que consideremos desarrollar más las habilidades lógicas para la resolución de problemas, pero sobre todo, prácticamente fue un ánimo en todos los panelistas que busquemos darles a todos estos alumnos una visión de negocios y de comercialización de lo que un ingeniero puede, al final de cuentas, pues, innovar, crear. También consideran que hay que contar con más materias, aunque sean de menos horas, para poder competir mejor con las universidades internacionales. Y si bien reconocieron que muchas de sus materias incluyen los temas de los OTS, pues, en general, consideran también que estos temas deben hacerse mucho más extensivos en el currículum, porque hay que traducirlos en objetivos reales de estrategias de aprendizaje. También nos compartieron que desde su visión habría que garantizar una conciencia de lo sustentable y lo sostenible en cada estudiante de ingeniería de nuestro país y habría que garantizar, por supuesto, un nivel avanzado de inglés para tener o para poder aspirar a estos perfiles sólidos. Por otro lado, y aquí hubo una coincidencia con el panel de ayer que me tocó coordinar, ¿verdad? También están ellos claros de que se requiere fortalecer muchísimo la práctica de la ingeniería desde las aulas y reforzar las capacidades sociales de liderazgo y autoconocimiento. No dejaron pasar tampoco los temas de vinculaciones. Es sobresaliente que ellos nos piden reforzar la bolsa de trabajo para tener más a la mano las oportunidades laborales, pues, consideran que no les llega suficiente información sobre esto para atender demandas y para atender ofertas. Y, por otro lado, consideran que hay que buscar un programa de impulso para que los egresados puedan quedarse en su alma mater y puedan desarrollar emprendimientos con capital de riesgo, así como vincularse con otras carreras, provocar esta vinculación entre distintos campos del saber de su propia universidad, entre sus facultades, y, por supuesto, ayudarlos a que ellos puedan participar más en algunos eventos de tipo bootcamps. Por otro lado, cerraría yo compartiéndoles que una petición dirigida a la Academia de Ingeniería que es que incluyamos dentro de los comités de especialidad la ingeniería agrónoma. Y, por otro lado, que se busque en las universidades no solo hablar de tutores en los primeros semestres, sino buscar un perfil más de consejería durante todo el tiempo que permanece un estudiante en formación dentro de sus licenciaturas en ingeniería. Por otro lado, subrayaban que, para la perspectiva de ellos, la educación de la pandemia llegó para quedarse, o por lo menos lo que ellos denominaron la educación de la pandemia. Y, si bien ellos cerraban diciendo que se requieren, entienden que se requieren buenos planes de estudio y buenos maestros, a mí me encantó cuando comentaron que están conscientes de que se requieren también buenos alumnos. Por parte del grupo organizador de este coloquio y de este panel, nos pareció importante señalar este contraste entre regiones e instituciones en relación con las circunstancias particulares. Y yo cerraría con esto mi participación para darle paso al relator de la mesa número 2, el doctor José Loria Arcilla. Adelante, doctor. Buenos días, voy a compartir pantalla con ustedes, una presentación de la mesa del panel, La Voz de los Formadores. Aquí está. En la mesa panel, de título, La Voz de los Formadores, llevada a cabo el día martes 24 de agosto, del periodo de 9 a 12, tal como estaba programado, a través de la sala virtual de Zoom. Los panelistas fueron el doctor Fernando Banda Muñoz, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la FIME, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor José Ángel Méndez Gamboa, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. El doctor Hugo Quintana Espinosa, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de la Universidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. La doctora Teresa Melchán Hernández, de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Escapotzal. El maestro en Ingeniería Javier González Cantú, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el doctor Miguel Zamora Palacios, de la División de Ingenierías, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el FUSEI, de la Universidad de Guadalajara. Como moderador, fungió el maestro en Ingeniería Mario Gómez Mejía, miembro de la Academia de Ingeniería, y también profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nuestro servidor, Humberto Lloria Arcila, como relator, miembro también de la Academia, y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El contexto de este panel fue cambiar impresiones con los que tienen a su cargo día con día la labor de formar ingenieros en las diversas disciplinas, es decir, en todas las ingenierías, buscando de esta manera que la Academia de Ingeniería pueda llegar a conclusiones que se integrarán con otros sectores como empleadores, organizadores de educación en la ingeniería y los ingenieros en formación. Desde luego, habrá que hacer énfasis en la alianza fundamental que se requiere con los colegios, ingenieros, asociaciones profesionales, porque es uno de los temas que además de que es concurrente en las otras mesas, lo remarcan como uno fundamental, es el vínculo con el sector productivo. El objetivo del panel fue conversar sobre los principales desafíos, consideraciones y recomendaciones para la transformación de la formación de ingenieros en México. Desde el punto de vista de los que son responsables de formar a los futuros ingenieros. Fueron cuatro preguntas, aquí las estoy transcribiendo para que las tengamos como marco de referencia. Dice, tomando en cuenta el perfil del ingeniero declarado por la mayoría de los programas de la Universidad de México, desde su perspectiva, ¿se está respondiendo a ese perfil? De ser así, ¿qué se ha desarrollado una institución para lograrlo? Y de no ser así, ¿qué considera que lo ha impedido? Premarco, perfil de ingeniero, porque ese es el corazón de la pregunta, si se está logrando o no. Y de entre las preguntas que fueron muy coincidentes entre los seis panelistas, que por cierto, los mencioné en el orden de que fueron presentados los trabajos, no fue en orden alfabético ni en ningún otro tipo de prioridad. El trabajo constante de mejora continua en busca de la calidad es un elemento que se repitió entre todos los participantes, así como el rediseño curricular para estar actualizados los planes de estudios. Contar con una planta académica consolidada que a través de los años se siga preparando. Y también se hizo énfasis en el sustento en laboratorios equipados. De manera tangencial se tocó que esta educación que se ha estado recibiendo en los últimos tres semestres a partir de la pandemia, una de las áreas en las que se ha resentido es precisamente la formación en los laboratorios al no poder hacer estas prácticas de manera presencial. Igualmente, el plan de estudios que debe estar centrado en proyectos con estancias en la industria y que se incluyeran cursos optativos con el estado del arte, con los nuevos conocimientos que han estado surgiendo. La segunda pregunta fue, en los últimos años se ha promovido el uso de un nuevo modelo educativo en ingeniería, la educación basada en competencias, así como nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje, tales como basada en problemas, basada en proyectos, y en general aprendizaje que permita la formación de ingeniería. ¿Considera que estas técnicas educativas están siendo aplicadas eficientemente? ¿Deben sustituir al método tradicional expositivo? Bueno, las preguntas, perdón, las respuestas, aquí están, las comparto con ustedes, señalo dos de ellas en negritas porque parecen ser las de mayor peso de acuerdo a la visión de los panelistas, transitar de una enseñanza centrada en el académico a una centrada en el estudiante, igual que una vinculación con el sector productivo, una mayor vinculación con el sector productivo, pero también promover que el estudiante autogestione su aprendizaje, así como incorporar cursos integradores o cursos capstone, como se le denomina, para que se desarrollen tanto las competencias disciplinares como las denominadas competencias blancas. Igualmente, hacer énfasis en la capacitación a profesores en cursos sobre docencia. La tercera pregunta, dada la rapidez como se está avanzando en las tecnologías de información, desde su punto de vista y experiencia, ¿se están aprovechando adecuadamente estas herramientas en la formación de ingenieros? ¿Qué ventajas y desventajas tienen su uso? Pero, la primera viñeta señala de manera global las ventajas que también son coincidentes entre todos los panelistas, la cobertura que permite esta tecnología de alcanzar a un mayor número de estudiantes, la optimización del tiempo, se habló de los desplazamientos que se tienen particularmente en las grandes ciudades que se pierden una hora, dos horas en el desplazamiento de sus hogares a los centros de educación y pues esto permite a los profesores aprovechar de una mejor manera el tiempo, así como aprovechar la tecnología disponible de programas tales como para hacer simulaciones y desde luego la masificación de la educación. Como desventajas en letra cursiva es que no se cuenta con la infraestructura necesaria, en particular porque la actualización de esta es muy costosa además de que la obsolescencia les alcance de manera muy rápida. También se señala que es difícil para los profesores, para algunos profesores aprender el manejo de las TICs. Algunos de nosotros no nacimos en esta generación de las TICs y pues nos cuesta más trabajo. También en las instituciones de educación superior públicas muchos de los estudiantes no cuentan con los recursos para adquirir esas TICs o están en situaciones que no les permite tener una conectividad. Algunos viven en comunidades remotas en las cuales el Internet no es confiable entonces hay que estar buscando otros medios para que la educación le llegue a todos. Y también se remarcó que estas tecnologías lamentablemente revelan las asimetrías entre los estudiantes particularmente las cuestiones económicas de edades de recursos disponibles para la formación de los estudiantes. Y la cuarta pregunta dice para lograr que los egresados cuenten con un perfil sólido y competitivo ¿qué acciones se llevan a cabo hoy en día deberían continuarse? ¿qué acciones que se llevan a cabo hoy en día deberían dejar de realizarse? ¿y qué acciones que no se llevan a cabo hoy en día deberían empezar a realizarse? Entre las más relevantes es fomentar la actividad de los alumnos particularmente la gestión del conocimiento así como analizar los resultados que se han obtenido con la participación de los grupos de interés al igual que continuar con las políticas de calidad y la actualización de los docentes igualmente se insistió en la afiliación de los egresados a asociaciones profesionales a colegios de ingenieros y una mayor vinculación con la industria también reforzar las asesorías el apoyo continuo a los estudiantes para disminuir los índices de aprobación y mejorar las tasas de graduación entre otras cosas al igual que acompañar tutorías de tipo académico y de otra índole al igual que insistir en incorporar la componente de investigación como conclusiones parece ser que se está cumpliendo cabalmente con proporcionar una formación de calidad en los programas de ingeniería en México pues de acuerdo a lo comentado por los panelistas aquí es una síntesis a las cuatro preguntas si se está respondiendo al perfil declarado en la mayoría de las instituciones de educación superior mexicanas las técnicas educativas y estrategias de enseñanza y aprendizaje se están aplicando eficientemente el uso de las TIC se está aprovechando adecuadamente en la formación de ingenieros y se están realizando acciones que permiten contar con un perfil sólido competitivo es decir parece ser que todo es miel sobre acuelas pero hay que hacer énfasis que no es así entre los comentarios de la audiencia destacan estos y los copio textualmente los copio textualmente y se nos gustaría ver más autocrítica por parte de los ponentes por ejemplo hay maestros malísimos y hay maestros obsoletos que siguen dando clase y esto es una realidad a mí me consta que aún sigo dando clase una de las quejas de los instructorados es precisamente que un buen número de los profesores no se han adaptado a estas tecnologías por diferentes circunstancias ¿qué acciones concretas realizan para la formación pedagógica del profesorado? es otro cuestionamiento de la audiencia que no se tocó de manera específica por parte de los panelistas faltaron comentarios autocríticos acerca de la educación en ingeniería en ingeniería mexicana ¿qué es lo que hace falta? se dijo ¿qué es lo que se tiene? pero no se hizo una autocrítica sobre lo que no se tiene y qué hace falta también un cuestionamiento sobre cómo se están desarrollando las actitudes valores y pensamientos críticos de los estudiantes que no se mencionó y una pregunta interesante que nos debería poner a reflexionar a todos inclusive a todos los miembros de la academia incluidos si solo se tuvieras una opción ¿qué sería más importante? ¿buenos planes de estudio o buenos docentes? me atrevo a comentar también que a mí en lo particular me hubiera gustado que se comentara sobre las tendencias que por ejemplo la Alianza Internacional de Ingeniería de manera conjunta con la Federación Mundial de Organismos de Ingeniería la WFEO y la IEA han hecho un trabajo conjunto a partir de la declaración del 2018 la Liberación de París un trabajo para establecer estándares internacionales o más que establecer actualizar los estándares internacionales tanto para los egresados de programas de ingeniería como para los que están en la práctica profesional este trabajo ha dado como resultado que el 21 de junio de este año se aprobó la nueva versión de los atributos de egreso que deben regir son los estándares internacionales para los programas competitivos a nivel internacional en estos atributos de egreso se hace particular énfasis en la equidad para que haya mayor número de mujeres entre otros así como la sustentabilidad el eje de la sustentabilidad que antes se tocaba de manera tangencial ahora debe ser un eje central un eje medular en la formación de los ingenieros igualmente otros elementos que se están incorporando particularmente en instituciones en Europa es que alrededor de un 20% de los créditos de los programas son en el área de ciencias sociales humanidades porque se ha evidenciado hay estudios muy serios que las ciencias sociales humanidades permiten una mejor formación de los ingenieros y particularmente las artes potencian la creatividad el ingenio de los ingenieros entonces habría que repensar también si los programas de ingeniería mexicana estarían dispuestos a salir de ese patrón que es bastante rígido de que la mayoría de los cursos son en el área técnica y se nos olvida que los ingenieros también somos seres humanos por lo tanto debería haber una buena componente en el área de ciencias sociales humanidades al igual que en las artes y por mi parte es todo muchas gracias por su atención gracias vamos a escuchar a la relatoría de la mesa número 3 que estuvo a cargo de Jaime del doctor Cervantes adelante doctor creo que ahí está adelante lo escuchamos gracias buenos días a todos déjenme poner una primeramente una pequeña presentación que tenemos de se ve correctamente la la lámina la primera lámina no aún no la vemos no a ver ahora parece que hay que darle atributos de coanfitrión al doctor Cervantes si nos apoya si yo le hice unas pequeñas adecuaciones pero si quieres es básicamente lo mismo por favor y yo voy hablando ya tiene atributos por lo que observo aquí la tienes puesta ahí está ahí está perfecto pues los distinguidos participantes en esta sesión del coloquio sobre formación de ingenieros en México invitados para expresar su opinión desde la perspectiva de los empleadores son todos ellos ingenieros con amplia experiencia en la gerencia de proyectos y en la supervisión de otros ingenieros de tal manera que conformaron un adecuado panel de discusión y de opinión en torno a cuatro preguntas que les fueron formuladas con antelación los panelistas con una sólida formación y diferentes experiencias en la industria provenían de empresas consolidadas grandes y medianas y pudieron responder a las preguntas con objetividad amplio criterio y detallados ejemplos derivados de su labor hasta la fecha se puede garantizar que esta parte del coloquio fue exitosa y constituye una valiosa muestra de la opinión de quienes emplean a los profesionales de ingeniería recién ingresados de las instituciones educativas ahora sí por favor la siguiente lámina bien respondiendo a las preguntas que se les formuló a los panelistas en su totalidad dijeron que sí se debe de modificar la formación de los ingenieros las instituciones de educación superior deben mostrar mayor capacidad de adaptarse al cambio tecnológico ambiental y social se deben reforzar o cambiar los recursos y los métodos por ejemplo fomentar el estudio de las STEMS de forma atractivo desde la primaria aprovechar mejor las ventajas de las TICS reforzar y modernizar los laboratorios cambiar la forma de evaluar a una que tenga mayor significado la siguiente por favor las competencias técnicas son la esencia del ingeniero pero deben reforzarse para ser más sólidas y de mayor alcance reforzar así las competencias de diseño entender el problema causa raíz es decir desde el principio mantener una actitud crítica todo el tiempo diseñar sustentablemente en lo económico en lo ambiental y socialmente inculcar la forma de pensar del ingeniero y en todas las acciones siempre prevalecer la ética las empresas deben involucrarse más en la formación de los ingenieros por favor la siguiente las competencias complementarias o transversales las llamadas soft skills le aportan una ventaja de entrada al joven profesionista por ejemplo trabajo de equipos multidisciplinarios la actitud proactiva que es muy importante la administración de su tiempo y muy insistentemente la comunicación oral y escrita el aprendizaje autodirigido es muy importante en la formación de los nuevos ingenieros ya que el ingeniero se hace no nace la siguiente por favor la orientación de planes de estudio y actividades docentes deben ser hacia el ingeniero en formación es necesario orientarlos hacer que identifiquen y aprovechen sus fortalezas propias reforzar la creatividad que es típica de los mexicanos deben de lograr una conciencia global tener para ello movilidad nacional e internacional y aprender otros idiomas pero aprenderlos en serio que sea realmente una segunda lengua la siguiente por favor la exposición temprana al ambiente profesional es muy importante para estos jóvenes ingenieros la visión y manejo de proyectos es un concepto que parece mentira resulta que es típico de los ingenieros ya profesionales pero no de otras en otros caminos yo me he encontrado en lo personal que hay inclusive investigadores que no saben lo que es un proyecto es decir hay un inicio hay una planeación hay métodos y hay un final que es muy importante la inversión en proyectos reales y multidisciplinarios es muy relevante para los nuevos jóvenes y mantener siempre la orientación al cliente quien es usuario final de lo que se está proveyendo como servicio de ingeniería identificar los aspectos económicos financieros y fisicales creo que esta es la última de las láminas que preparamos me apoyó bastante nuestro coordinador José Francisco Albarrán y me parece que ya como una opinión personal el sector que correspondió a los formadores perdón a los empleadores fue bastante ilustrativo de lo que realmente sucede en la realidad como decía yo los los diferentes participantes del panel todos ellos aportaron de manera muy objetiva sus puntos de vista que yo creo que al analizarlos en lo subsecuente podemos formular nuevas acciones nuevos programas para nuestra academia y yo desde aquí de la relatoría les agradezco mucho su participación y cedo la palabra ahora creo que al coordinador José Francisco Albarrán gracias estamos con los relatores Jaime no sé si terminamos la ronda de relatores o como ustedes me digan Pepe si para para escuchar a Demetrio el doctor Demetrio Santa María que fue nuestro relator en la mesa número 4 adelante hay que abrir el mic está cerrado el micrófono del doctor Santa María listo voy a compartir pantalla están viendo está a punto de cargarse ya está cargada pero no está en modo presentación aún adelante si le damos modo presentar exacto ustedes me avisan si está en modo presentación no por alguna razón no no se activó yo creo que hay que acercar el apuntador del mouse más hacia el centro del ícono de presentar permítanme lo voy a volver a hacer si ya está excelente si ya lo vemos muchas gracias ok bien este a nosotros nos tocó el día de ayer tuve el honor de participar en las conclusiones con los directivos aquí están anotados quienes fueron los que estuvieron en el panel lo coordinó lo coordinó la doctora vicario solor marina y están los nombres de las doctora carmen rodrí la doctora maría elena barrera el doctor eduardo gómez el doctor rené lara y el maestro José Luis Ponce quedó de diferentes consejos y asociaciones y ellos tuvieron una visión integradora de lo que habían dicho en las mesas anteriores sobre esta formación de ingenieros yo me permití hacer un diagrama muy sencillo y les voy a relatar más o menos cómo me estuvo esto se ponen varias acciones se les hicieron cuatro preguntas que se tenía que unificar que se tenía que continuar que se tenía que dejar de llevarse a cabo y que debería de emprenderse qué acciones deberían tener esto para qué para sacar egresados con un perfil sólido y competitivo entonces en este pequeño esposo qué es lo que se va a hacer tenemos déjenme ver si puedo ponerle el apuntador tenemos los estudiantes con el método tradicional y tenemos ahora esto a distancia porque bueno vino la pandemia que fue un disruptor estamos en la sociedad del conocimiento donde muchos no se atrevían pero con esta pandemia tuvimos que emigrar de ese modelo de aula presencial a este modelo a distancia entonces ellos necesitamos formar ingenieros con esta visión de futuro e irse adaptando a las nuevas circunstancias qué quiere decir esto que necesitan desarrollar una serie de competencias hay que modificar el diseño de las ingenierías las herramientas tener mucha imaginación mucha innovación que el pensamiento tenga una forma sistemática de autoconciencia de organización de trabajo y que sin duda se requiere un cambio por parte currícula entonces hablaban de cambios de planes de estudio de modelos y dentro de esto además pusieron varios criterios un criterio donde tenía que actualizar la pedagogía de los profesores la formación básica y la formación aplicada y como segundo criterio dar lugar a otras carreras porque ahora las ingenierías son transdisciplinarias y deben de adaptarse a estos nuevos tiempos entonces también propusieron que debe de haber actividades extracurriculares porque básicamente el estudiante tiene tres componentes tiene el aula tiene los laboratorios con prácticas pero también debe de haber este práctica con la empresa una vinculación dentro de esto pues entonces tenían que irse adaptando a a las nuevas circunstancias y hablan de planes de resiliencia hay gente que es más resiliente que entonces vincular también a las empresas o a las instituciones y no solamente nacionales sino de otros países entonces esto se está haciendo no solamente multidisciplinario sino multinacional esa colaboración dinámica va a formar nuevas capacidades en sus planes de estudio para el futuro y mencionaban que debería de haber un equilibrio entre la práxis con el práctico que es por esta parte que debería de actualizarse los egresados y actualizar y revisar tanto los modelos como los planes de estudio con sus egresados para tener una retroalimentación mencionaban mucho el trabajo en equipo que ya se mencionó primero pero no solamente en forma vertical hablaban de que la ingeniería no solamente tiene que estar con más ingenieros sino con esas competencias suaves y debe de tener una visión holística integradora entonces como les decía tenemos el aula tenemos el laboratorio pero debemos también o deberían de tener prácticas con empresas con otras universidades para llegar con estas metas entonces dice qué herramientas les vamos a dar bueno las herramientas van a ser las herramientas tecnológicas que debe de quedarse pues el aula pero sobre todo los repositorios de información generan mucha información y hay que estructurarlos hay que revisar los documentos de perspectiva que han hecho las asociaciones los colegios todos estos que tenían una visión pusieron de hace 10 años y que muchos veían escenarios con posibles zonas caóticas y hacían una visión a futuro entonces ahora incluso se deben de retomar las ODS de la UN y las necesidades sensibles declaradas por la agenda 2030 fortalecer los trabajos el equipo trabajo en equipo incluso colaborar entre instituciones y se puede hacer concursos de motivación esta vinculación no solamente debe de ser de la universidad con las empresas sino también con la sociedad y tener una mentalidad de estos tiempos con las nuevas exigencias de sustentabilidad del cambio climático etc por otro lado hablaron de la equidad de género mencionaban que por ejemplo en la academia solamente el 4% está representado por mujeres y por parte de las universidades instituciones de educación superior las mujeres en ingeniería son menos del 25% entonces tenía que empezar a fomentar este tipo de cosas utilizar las mejores prácticas por supuesto se dieron ejemplos de algunas buenas prácticas cuando se vinculan con empresas sobre todo en el norte con el TANLAND y decían que deberían de tener programas híbridos de evaluación tanto interna como externa hablaron mucho de la acreditación de la certificación y de esa mejora continua y lo que sí se tenía que dejar serían los modelos rígidos pensar estas ingenieros como de muy cuadrado entonces dar sentido a las otras materias como administrativas y sociales pero de forma integral dejar esa rigidez y los individualismos y trabajar más en equipo para llegar a tener esto hablaban también de estas mentorías de estas tutorías y de ir acompañando y ya lo habían mencionado en primer día los los chicos formadores finalmente hablaban de una inteligencia artificial que se debe de utilizar estas nuevas herramientas y capacitar al profesorado con pequeños cursos diplomados especialidades y hacer estancias en otros lugares de la república o del mundo para mejorar y verlos como una colaboración y no como una competencia hablaban de la flexibilidad hablaban de la movilidad y adaptarse a estas nuevas circunstancias entonces estas competencias no solamente deben de incluir a los estudiantes sino también al profesorado para dar esas soluciones finalmente me gustó mucho un par de frases que dieron al final sobre todo porque las empresas deben captar ese talento que se está formando a futuro y decía contamina a alguien más y ya no te puede decir que no sabe sino que no quiere y decían formar ingenieros competentes para un contexto de incertidumbre creo que eso es importantísimo agradezco mucho a los compañeros que estuvieron ayer en el panel sobre todo a la doctora Marina Vicario que coordinó muy bien y ella daba sus comentarios muy acertados ligando todas las ideas con esto y creo que tuvimos una muy buena dinámica también agradezco a la gente que nos apoyó en el soporte a Grecia a Nelly a Miguel Ángel a José Antonio etcétera y por supuesto a la academia gracias gracias doctor Demetrio yo me voy a permitir en este momento leerles algunos de las semblanzas de mis compañeros que son parte de este comité organizador y que están justamente acabando de darnos esta relatoría comenzaré por el doctor José Humberto Loria Arcilia que es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán es especialista en construcción urbana por la Universidad Nacional Autónoma de México maestro en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Massachusetts es además doctor es además doctor en ingeniería perdón sí por el Instituto Tecnológico de Georgia y ha dedicado su vida profesional al impulso de la ingeniería civil en particular a una de sus áreas menos atendidas académicamente que es la construcción voy a tomar algunos fragmentos de su semblanza porque es bastante grande pero quiero decirles que como investigador ha incursionado en diversas temáticas ha participado en 15 proyectos de investigación ha compartido sus experiencias a través de una importante producción que le ha llevado a publicar 37 artículos en revistas especializadas y memorias de congresos nacionales internacionales y ha impartido numerosas conferencias tanto sobre temas técnicos de la ingeniería como sobre la educación de los ingenieros en la formación de personal altamente capacitado ha sido codirector de una tesis doctoral y 25 tesis de maestría y ha asesorado y dirigido 42 trabajos de titulación a nivel licenciatura es además el doctor Loria Arcila un ingeniero que se conoce en la práctica y en junio del 2005 recibió el reconocimiento al mérito académico que otorga la asociación nacional de facultades y escuelas de ingeniería por la alta calidad de su desempeño en la formación de los ingenieros mexicanos ese mismo año recibió el premio estatal de ingeniería otorgado por el colegio de ingenieros civiles de yucatán por su brillante trayectoria académica y profesional y en marzo de 2016 recibió el premio Mariano Hernández Berenechea a la docencia 2015 que otorga el colegio de ingenieros civiles de México asociación civil siendo la primera vez que este gremio lo otorga a un académico que ejerce fuera de la zona metropolitana de la ciudad de México en julio de 2016 recibió por parte de la universidad veracruzana el reconocimiento como ingeniero distinguido por enaltecer el ejercicio profesional de la ingeniería contribuyendo al desarrollo del estado de Veracruz y de México en general y en noviembre del 2020 recientemente fue electo vicepresidente del acuerdo de Lima el cual agrupa a instancias acreditadoras de programas de ingeniería en latinoamérica por su parte quien relató la mesa número dos estoy hablando del doctor Jaime Cervantes de Gortari fue profesor titular sede de tiempo completo de la facultad de ingeniería de la UNAM durante 45 años es investigador nacional emérito del sistema nacional de investigadores actualmente se desempeña como consultor independiente en ingeniería térmica y de fluidos es ingeniero mecánico electricista y maestro en ingeniería mecánica de la UNAM y doctor en ingeniería mecánica de la Purdue University en Estados Unidos es asesor de estudios sobre investigación y educación en ingeniería y de proyectos para el aprovechamiento energético en plantas industriales es miembro de la academia mexicana de ciencias es miembro de honor de la academia de ingeniería de México es fellow de la ASME y miembro emérito de la SOMIM recibió los premios universidad nacional en 2002 y Everto Castillo Martínez de la Ciudad de México en 2007 finalmente mi colega el doctor Demetrio Marcos Santa María Orozco es geólogo es ingeniero geólogo por la facultad de ingeniería de la universidad nacional autónoma de México es maestro en ingeniería por la división de estudios de posgrado de la facultad de ingeniería de la UNAM y es doctor en ciencias naturales por la universidad técnica de Akis Gran en Alemania tiene ha sido catedrático en posgrado de la facultad de ciencias políticas de la UNAM del posgrado del IMP en la escuela superior de ingeniería y arquitectura de la S. Atikoman del Instituto Politécnico Nacional y en la escuela de ingeniería de la universidad autónoma de Coahuila actualmente es profesor de asignatura en la facultad de ingeniería de la UNAM ha escrito dos libros dos capítulos del libro veinticinco artículos científicos y de divulgación ha impartido más de treinta y cinco conferencias en México Brasil Colombia Perú Venezuela Estados Unidos y Alemania y fue presidente nacional de la sociedad geológica mexicana así como presidente de la delegación ciudad de México de la asociación mexicana de geólogos petroleros director en México de la asociación latinoamericana de geoquímica orgánica organizador en jefe del gas workshop de álago director del comité de ciencias de la tierra de la unión mexicana de asociaciones de ingenieros UMAY y presidente de la comisión de especialidad en ingeniería en geología de la academia de ingeniería de México antes de dar la palabra a los coordinadores me parece también importante escuchar al doctor José Francisco Albarrán quien nos va a dar una numeralia interesante sobre lo que ha sido la dinámica en redes sociales en estos medios digitales asociada al coloquio adelante doctor Albarrán muchas gracias doctor Vicario déjenme compartir la pantalla hablaremos sobre la audiencia del coloquio este la academia hizo inversión en publicaciones en redes sociales por 11 días del 10 días del 18 al 27 de agosto para promover este evento el evento fue transmitido de forma virtual virtual a través del sitio de la academia al que se podía llegar por dos direcciones y en redes sociales en youtube en facebook en twitter en instagram y en linkedin también se hizo divulgación directa a través de cuatro cuadrados de envío masivos a los miembros de la academia convenios con otras instituciones que promueven este en sus propias redes sociales con el material que nosotros proveemos y los mismos coordinadores relatores y panelistas en sus redes sociales hicieron también promoción la audiencia fue total por los cuatro primeros días de este coloquio fue de 7131 personas y el 92% de ellos fue a través del sitio de la academia lo cual es entendible dado que el dato que dábamos en general en la promoción era el sitio de la academia ahora de 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 estos 7131 se distribuyeron de esta manera el día primero que fue la voz de los ingenieros de formación fueron 2844 los asistentes la audiencia virtual el segundo día que fue la voz de los formadores no llegó a los mil el tercer día que fue la voz de los empleadores pasó de los dos mil y el tercer día que fue la voz de los directivos fue un poquito arriba de los mil hay diferentes razones por las cuales esto sucedió pero como podemos ver no fue parejo la audiencia lo cual tendríamos que analizar para para ver qué aprendemos de esto nos la audiencia estaba en su mayoría obviamente de México el 87% sin embargo en Latinoamérica principalmente Centroamérica un 7% y esto en parte se debe a que la promoción no nada más se hizo en México sino también se hizo en Latinoamérica en Estados Unidos Canadá un 5% dominando Estados Unidos y de Europa muy poquito ahí se pone un 1% probablemente fue un poquito inferior al 1% del total el género refleja más o menos en la estructura actual de la matrícula de ingeniería en la cual los hombres llegan casi el 80% de las mujeres no llegan al 25% entonces esto creo que es una proyección clara de cuál es la estructura actual de género en las carreras de ingeniería en edad en edad si ustedes se ven la mitad fueron personas menores de 25 años aunque una parte muy grande casi el 40% eran de 18 años o menores pero supongo que no muy menores de 18 años después el siguiente bloque más grandecito digamos que se reparte casi en una cuarta parte para los de más de 40 y una cuarta parte para los de menos de 40 como se ve reflejado en esta en estas este país eso es lo que lo que tenemos para para mostrar del del resultado de la audiencia para para este coloquio muchísimas gracias ya hay actividad en por si hablando de estos espacios digitales y del youtube y hay actividad ya nos esperan algunas dinámicas con el público que nos sigue pero yo creo que es momento que que los coordinadores pues compartamos también nuestras impresiones y para ello quisiera leer algunas de las semblanzas de mis compañeros en el caso del ingeniero maestro Alberto Lepe él es ingeniero egresado de la facultad de ingeniería de la UNAM donde se graduó de ingeniero mecánico electricista y posteriormente de ingeniero industrial obtuvo su grado de maestro en ingeniería en investigación de operaciones en la división de estudios superiores de la propia facultad de ingeniería y ha sido director de empresas consultoras dedicadas a proyectos de ingeniería y a sistemas de información geográfica desarrollando proyectos cartográficos como catastros urbanos el catastro del registro agrario nacional y el catastro minero así como el control de superficies sembradas en el programa PROCAMPO con análisis de imágenes multiespectrales satelitales y otros durante 12 años ha sido consultor en proyectos de seguridad física protección civil y sistemas de evaluación de riesgos directamente o a través de la UNAM a favor de diferentes dependencias y entidades federativas y ha desarrollado modelos para la cuantificación de riesgos la ubicación de cámaras de CCTV en ciudades y de distribución de recursos presupuestales del 2014 a la fecha ha sido secretario y presidente de nuestra comisión de ingeniería industrial en la academia de ingeniería y actualmente es coordinador del programa multidisciplinario de competitividad e innovación por su parte el coordinador de la mesa 2 también moderador el doctor Mario Gómez Mejía es ingeniero civil por la universidad de Yucatán y maestro en ingeniería por la universidad nacional autónoma de México profesor en la facultad de ingeniería de la universidad autónoma de Yucatán miembro titular de la academia mexicana de ingeniería y miembro del programa multidisciplinario de educación e investigación en ingeniería actividades educativas relevantes que también ha desarrollado por ejemplo ha sido director de la facultad de ingeniería de la universidad autónoma de Yucatán secretario ejecutivo de la asociación nacional de facultades y escuelas de ingeniería ANFEI miembro del comité ejecutivo de la federación internacional de sociedades de educación en ingeniería y FES miembro de en representación de ANFEI en el comité ejecutivo de la asociación iberoamericana de educación en ingeniería ACIBEI coordinador del proyecto y la publicación de los resultados en el libro ingeniería México 2030 escenarios de futuro miembro del consejo consultivo de la revista de educación en ingeniería AC secretario del comité de ingeniería civil del consejo para la acreditación de la enseñanza de la ingeniería CASEI y ha recibido un reconocimiento de ACIBEI por su destacada labor en la enseñanza de la ingeniería en Iberoamérica particularmente por el proyecto del ingeniero iberoamericano y por supuesto tenemos al doctor José Francisco Albarrán Núñez coordinador de la mesa número 3 que es egresado de la facultad de ingeniería de la UNAM en donde estudió ingeniería mecánica y eléctrica posteriormente obtuvo una maestría y doctorado en electrónica en la universidad de california en Berkeley y su experiencia profesional incluye por un lado en el ámbito académico 30 años como profesor e investigador en la industria privada tanto en el área de diseño y fabricación de equipos electrónicos como en el diseño y construcción de proyectos industriales por más de 25 años asimismo en el sector público en el que fue subdirector corporativo de ingeniería en Pemex es autor de múltiples conferencias técnicas y publicaciones incluyendo 7 libros además de contar con una patente otorgada por la oficina de patentes de Estados Unidos en 1978 es miembro titular de la academia de ingeniería de la que fue nuestro presidente para el periodo 2018 y 2020 pues entonces si les parece le damos la voz a Alberto Lepe para que agreguen sus reflexiones sobre lo que fue su mesa lo que fueron las demás mesas y la relatoría que yo realicé muchas gracias Marina y buenos días a la audiencia que nos acompaña yo creo que muchos se estarán preguntando bueno después de esto que sigue que se va a hacer con todo esto sobre ello seguramente el doctor Rulis Álvarez y Casas nos va a comentar pero hemos visto a través de estas reuniones que hay muchas ideas que no son realmente nuevas hay muchos que es que se han definido pero necesitamos enriquecer mucho más a los cómos cómo equipar talleres y laboratorios que es una deficiencia cómo operar la aula invertida cómo centrar la educación en el alumno cuáles y cómo transmitir estas competencias transversales la utilización la utilización de TIC en un ambiente muy informatizado cómo seguir comunicándonos comunicándonos con todos los actores de este escenario educativo cómo regular o cómo implantar el trabajo en la industria como créditos escolares en pocas palabras cómo ir diseñando el futuro de las universidades también entonces yo creo que etapas siguientes de la labor de la academia serán en este terreno de cómo cómo hacer muchas de estas cosas cómo interactuar con las instituciones para hacer que las cosas pues se concreten y vayan mejorando es lo que yo quisiera comentar muchas gracias muchísimas gracias escuchemos entonces a nuestro coordinador de la mesa número 2 el doctor Gómez Mejía adelante doctor muchas gracias Marina muy buenos días a todos a todos los participantes pues yo voy a hacer algunas reflexiones específicamente y que al final son colaterales a todas las mesas con relación a los formadores a la voz de los formadores reflexionando sobre las preguntas que se plantearon quisiera yo agregar algunas cosas que no que muchas de ellas no fueron tocadas en la en esa sesión el caso del perfil pues es un tema que pues me ha dado la impresión en muchos planes de estudio y una disculpa para quienes no se esté dando así de que prácticamente es una declaración y resulta a veces una declaración de deseos es un poco difícil ya dentro del seno del desarrollo donde estamos formando a los ingenieros cómo determinar si hemos logrado ese perfil en la base de conocimientos pues de alguna manera se puede entender que sí sí será pero cuando hacemos ya la combinación de habilidades suaves que ya tanto se ha mencionado y la actitud del estudiante no hay una forma muy precisa como para hacer un checklist para decir bueno ya logramos el perfil que se ha dado esa fue la razón por la que planteamos la pregunta en ese sentido en el caso relacionado con los nuevos métodos educativos la educación por competencias y todo lo que se planteó ahí pues igual estoy seguro que en el seno de las instituciones y porque lo he palpado en muchas de ellas el que se oye muy bien se entiende muy bien pero la aplicación no siempre es práctica uno de los problemas que se dan y se mencionó en otras mesas es los cursos masivos el tener un número muy grande de estudiantes hace muy difícil para el profesor ir controlando todo este proceso y corremos el riesgo de intentarlo de no lograrlo de una manera positiva otro tema que me ha parecido un tanto preocupante en esta formación es la dedicación que nosotros consideramos a la hora de elaborar un plan de estudios en cuanto al tiempo que el estudiante le debe dedicar en los primeros inicios de la carrera podría ser que si se está incumpliendo pero siempre en términos generales hay carreras en donde el estudiante por querer adquirir práctica desde un principio cosa que es válida quiere trabajar y empieza a desempeñarse en algunas otras empresas desarrollando de manera tal vez indirecta lo que se está formando pero no hay ninguna interacción entre la escuela y ese formador y ese lugar donde el estudiante se está desarrollando la situación se vuelve más crítica como van avanzando en los últimos niveles porque ya en los últimos niveles hay un sentir de que para el estudiante es más importante la práctica el desarrollo que están haciendo fuera que los estudios a tal grado que en algunas ocasiones de repente se ha planteado la pregunta de que ¿qué tenemos estudiantes que trabajan o trabajadores que estudian? ese es un obstáculo para lograr lo que estamos planteando aquí por lo general si requerimos tener los estudiantes que tengan esa dedicación para poder desarrollar todo lo que se está planteando en el perfil y la aplicación de esas metodologías en fin habría muchas cosas que comentar en ese sentido son retos que deben de asumir los programas educativos y son retos en donde pues todavía no tenemos muy claramente muchos por dónde debemos de comenzar para lograrlo pues un panorama muy general lo que yo plantearía creo que hay mucho más que decir pero por obvio de tiempo me limito a estos comentarios muchas gracias muchas gracias doctor Gómez pasemos a nuestro coordinador de la mesa atrás el doctor Francisco Albarrán muchas gracias doctora Vicario bueno a mí me pareció sentir en general un cierto grado de satisfacción es decir tanto los estudiantes como los formadores inclusive los los empleadores sentían que las cosas no están mal que se pueden mejorar pero que no están mal me pareció particularmente en el caso de los formadores una autocomplacencia y me pareció también que están enfocados ahorita en lo que sería una mejora continua es decir las cosas están bien y vamos a irlas mejorando poco a poco y yo creo que no están viendo o a lo mejor yo estoy viendo equivocadamente pero yo creo que no es así que las cosas están revolucionando muchísimo en el mundo y que no se necesita ahorita una posición de mejora continua sino una más de revolucionaria el por ahí cuando estábamos haciendo el coloquio sobre la cuarta revolución industrial poníamos un video de una empresa de una empresa que promocionaba una escuela para para niños para infantes y que decía ya no te pagan por lo que sabes porque Google lo sabe todo te pagan por lo que puedes hacer con lo que sabes es decir hoy en día no podemos seguir pensando que es el profesor el que está dando el conocimiento en la forma tradicional que inclusive yo sentía que los formadores defendían la forma tradicional como que no era tan mala y que esa cuestión de competencias pues era como complementaria yo creo que hay planes de estudio ahorita en el mundo muy revolucionarios en México yo creo que la única institución que yo haya visto que que ha planteado algo realmente distinto ahorita es el Tec de Monterrey a quien a propósito no invitamos en esta ocasión pero va a estar en el en el Coloquio Internacional con su proyecto Tech Painting y me parece que esta posición tranquila un poco autocomplaciente adormilada nos va a llegar que cuando queramos reaccionar sea demasiado tarde hoy en día en las instituciones de educación superior que realmente este quieran hacer las cosas bien deberían tener grupos trabajando en cómo revolucionar este la el proceso de enseñanza aprendizaje de la ingeniería tomando en cuenta todas estas ventajas que te dan las TIC etcétera tendríamos que ver qué se hace por los profesores sobre todo los profesores que no están dispuestos a cambiar que no están dispuestos a adoptar las nuevas las nuevas técnicas las nuevas formas de hacer las cosas finalmente como como lo dijo Darwin este no es la supervivencia del más fuerte sino del que mejor se adapta y yo creo que nos falta mucho en esa parte sobre todo mentalmente no estamos viendo creo yo lo que se viene no estamos pensando estratégicamente esa es mi conclusión por el momento muchas gracias doctora Albarrán pues a mí me tocó coordinar la mesa del día de ayer yo la verdad estoy gratamente por un lado sorprendida porque me parece que sobre todo por parte de la autoridad hubo cierta autocrítica me me pareció relevante que se contestaran las preguntas asociadas al presupuesto y por supuesto la visión de los panelistas la visión del ANFEI del CASEI del COMEPO de ANUJESTIC a mí me enriqueció mucho yo me yo me quedé ayer con un término que me parece clave para la transformación que definitivamente coincidieron todos ellos es necesaria es decir hubo una coincidencia en esta pregunta acerca de si teníamos que cambiar la formación de los ingenieros y fue pues unánime decir que por supuesto que tendríamos que trabajar en una transformación y esto con lo que yo me quedo es con la colaboración o sea el valor que además lo estamos viendo la pandemia nos ha permitido hacer diferentes agendas desde la agenda de las macro universidades por ejemplo hasta la agenda colaborativa que tenemos la academia de ingeniería con ANUYES con la universidad este a distancia de México el tecnológico nacional de México vaya en realidad está consorciarnos para colaborar para multiplicar como ellos decían la las posibilidades no sumar sino multiplicarlos a mí me parece que es el el la clave del éxito del futuro del proceso ¿no? a todos y cada uno de los retos donde también me parece que hubo una coincidencia importantísima entre esta mesa número cuatro con la mesa número uno sobre la mirada de los docentes pero en lo personal me parece que de repente estamos recargando demasiado en el docente la responsabilidad de la transformación y olvidamos que la la docencia la práctica del docente también es un servicio que debe ser gestionado y entonces yo particularmente me me inclino más por pensar incluso en una transformación del directivo que también fue un énfasis interesante en la en el panel de ayer dadas las preguntas del público no tanto la 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 propuesta que nos traían para compartir sino dadas las preguntas del público sobre el papel de los rectores sobre el papel de los tomadores de decisión yo también me inclino mucho por jugar mucho más con este perfilamiento del del líder del líder de alta dirección y quizás desde ahí incidir de manera significativa en el que hacer docente y de algún modo culpar mucho mucho menos de lo que ya hacemos todos apuntamos hacia hacia el maestro los los alumnos apuntan hacia el maestro la autoridad apunta hacia el maestro y y en todo caso me gustó del panel uno cuando las alumnos dicen bueno también tenemos que ser buenos alumnos no 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 a veces no hay una autocrítica de ese de ese papel que que tenemos también me pareció importantísimo del panel de ayer por razones evidentes en este consorciamiento que se expresa a través de estos grandes grupos académicos entre ellos nosotros como academia nacional me parece muy importante esta responsabilidad de incidir en la política pública que todos estos organismos tenemos llevamos a cuestas no y yo yo me quedaría con eso la colaboración el consorciamiento todo apuntando hacia la política pública desde una mirada compartida de transformación me gustó mucho mi panel y los aquí ya tenemos unas preguntas provocadoras cierro cierro hasta aquí nuestras reflexiones como coordinadores como relatores como secretario de este panel y y abro la la interacción con con nuestra audiencia que que le ha dado vida que le va le da valor a este a este coloquio y y bueno pues conocemos a a a los académicos no y tenemos muchas preguntas de víctor castaño que que me permito leer la mayoría de ellas porque me parece que responderlas le va a dar un vigor interesante a esta mesa no por ejemplo víctor nos nos opina no que desde la posición en donde le tocó participar y que conste que si revisamos el chat de youtube pues vemos una cantidad inmensa de preguntas que nuestro miembro de la academia formuló en cada panel él dice que notó diferencias pues muy importantes entre cada una de las mesas independientemente de las coincidencias que al modo de ver de él eran obvias y entonces nos pregunta si nosotros como coordinadores y si y si los relatores también ven también esas diferencias y las pudieran compartir las pudieran señalar incluso él propone ve conveniente una mesa de mesas que cada miembro de mesa participara en una mesa para encontrar con mayor rigor estas coincidencias estas diferencias entre los diversos actores que escuchamos en la semana y yo agregaría una de sus preguntas provocadoras también a esta reflexión dejaré de lado el tema de género porque hay muchas preguntas sobre el tema de género y creo que las podemos juntar pero pero Víctor nos pregunta quiero preguntarle a todos los participantes en una escala de 1 a 10 qué calificación asignarían a su mesa y al coloquio ¿no? Entonces les voy dando la voz sobre esto que nos pide nuestro compañero Víctor y este no sé comenzamos con Alberto ¿qué calificación le pondrías a tu mesa y al coloquio Alberto? No pues que dos ochos pues dos ochos y ¿qué opinas acerca de las diferencias más importantes que notaste entre estas posiciones de las mesas? ¿Algún comentario? Pues sí hay mentes que todavía viven mucho en el pasado y hay en el otro extremo pues un pensamiento muy a futuro que repito necesitamos ir precisando cómo avanzar en ese terreno que es nuevo bien perdón que metas mi cuchara pero como soy la relatora de esa mesa yo le pondría un 9 a tu mesa porque me parecieron extraordinarios los speakers o sea seleccionar de norte a sur estos perfiles de los que están estudiando licenciatura que son maestrantes que son doctorantes alguien que está además ya no haciendo un estudio de posgrado sino jugándosela como emprendedor me parecen sensacionales los speakers pero a lo mejor si hubiéramos esperado un poquito de mayor crítica preguntaría lo mismo al coordinador de la mesa 2 al doctor Mario Gómez ¿qué calificación pondríamos por parte de usted doctor Gómez al panel y al este y al coloquio? Pues yo en ese orden calificaría la sesión de nuestro padre 7 y el coloquio 9 Muy bien y en este caso el relator de esa mesa el doctor Loría Arcila A la mesa 6 al coloquio 8 Muchísimas gracias algo que quisieran apuntar el doctor Gómez y el doctor Loría sobre lo que de estos contrastes que ustedes pudieron notar Si me permiten doctor Loría empezaría comentando quizá una reflexión que se esté dando en ese sentido es lo que se estaba en discusión era la formación de los ingenieros en nuestra mesa hablamos los formadores de ingenieros entonces de alguna manera si es cierto nos faltó una cierta autocrítica en ese sentido pero a veces es difícil lograrlo es más fácil y esa es la ventaja de una evaluación externa porque yo así la podría catalogar en este momento válida y creo que lo que se dijo es muy cierto en el sentido de que hubiera sido bueno que hubiéramos logrado una verdadera autoevaluación y un resultado sin embargo prevaleció la esa 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 complacencia que a veces nos damos en ese sentido que creemos que lo que estamos haciendo está bien y esto sucede en organizaciones y personas siempre nos justificamos desde luego no estoy diciendo que que todo esté mal en realidad se está haciendo un trabajo muy importante en las instituciones educativas pero siempre es importante ver qué está sucediendo afuera y qué están opinando las gentes que están afuera entonces creo que a eso atribuiría yo mis comentarios y una manera de haberlo calificado gracias si no sé si quiere agregar adelante doctor sí muy rapidito algo que he comentado en otros foros desde hace varios años e insistiré hay esa creencia de que las instituciones de educación superior y particularmente los programas de ingeniería deben ser un reflejo de la sociedad esto para mí no debe de ser por el contrario las instituciones de educación superior y en particular los programas de ingeniería deben ser un ejemplo para la sociedad deben ser quienes lideren la sociedad está bien que estén representados desde el punto de vista de equidad de todos los valores que ustedes quieran pero deben ser el modelo a seguir para la sociedad no al revés y por eso se reflejó este esta falta de autocrítica ¿no? porque estamos más en el rol de somos incluyentes somos esto somos un reflejo de la sociedad no tenemos que quitarnos eso de la cabeza debemos ser un ejemplo para la sociedad gracias gracias y en el caso de la mesa número 3 doctor Albarrán ¿qué calificaciones pondrían a la mesa y luego al coloquio? yo a la mesa le pondría nueve me parece que que fue una mesa dinámica interesante aportadora muy bien distribuida empresas grandes empresas chicas empresas de ingeniería y empresas este pues de todos tipos y con personas interesadas honestas aportadoras aportadoras al coloquio yo le hubiera puesto un diez pero lo voy a poner un nueve porque la mesa dos a pesar de 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 la frustración que me causó también nos enseñó o sea también nos mostró la cara de esos este directivos de formadores que este que pues también nos da información y y no sin embargo eso eso solo pues no digo eso pienso que nos nos aportó desgraciadamente de una manera negativa pero lo aportó pero se pasó mucho o sea no terminó a las doce como estaba planteado y por eso le bajó un punto al coloquio aprovecho para preguntarte nos dice Luis Alberto ¿qué elección dejaron los empleadores a ustedes y como es tu mesa Pepe? si pudieras agregar pues este ya lo dije yo creo que los empleadores también están viendo que lo que están recibiendo no está tan mal y que si se necesitan algunos cambios pero pero no no me parecen a mí que fueran este cambios muy grandes ahora el empleador lo ve desde otra perspectiva quiere quiere que el alumno salga con una idea un poquito más clara de que se va a encontrar en la práctica sin embargo pues la práctica es la práctica y este y la la escuela no puede reproducir realmente en toda esa práctica pero si puede si puede acercar a esos puntos que decían ellos este se habla de que se que trabajan que hacen mucho trabajo en equipo pero realmente realmente no lo hacen bien el digamos que lo que se produce es una orientación a la tarea yo estoy en un equipo y me toca hacer yo ya la hice ahí está versus orientación al resultado cómo el equipo logra el resultado final cuál es mi participación cómo colaboro etcétera entonces el trabajo en equipo este es un ejemplo de varios en los cuales se puede mejorar otro es si la comunicación algunos decían que si los ingenieros son muy cuadrados yo no creo que quieras ingenieros que no sean cuadrados yo creo que el ingeniero debe ser muy estricto enorme debe ser cuadradísimo pero eso no quiere decir que no sepa hablar que no sepa escribir entonces la parte de la comunicación es la que yo siento que si mal les doy pero en fin no quiero pasar más tiempo y ya vamos a llegar al no lo vamos a dejar que sea un presidente para que para que cierre el evento y y en el caso del doctor Jaime Cervantes de Gortari qué calificaciones y qué agregaríamos bueno yo creo que de entrada calificaría a la mesa que me tocó participar como relator con un 10 creo que son un conjunto de empleadores muy objetivos y lo que aportaron es muy interesante y yo creo que debemos de tomarlo en cuenta para realmente incursionar en cambios como los que se propusieron para el coloquio en completo yo le pondría un 9 porque me pareció que aunque estuvo bien organizado y estructurado no creo que hayan sido los mejores representantes a los que se invitó a participar en particular me parece que en la parte última del día de ayer donde se menciona los directivos realmente son funcionarios de alto nivel pero de organizaciones que son observadoras de las instituciones de educación superior pero son realmente profesionales en su campo de digamos de análisis de estadística de búsqueda etcétera y solamente los que son los presidentes de esos organismos pues son realmente quienes han tenido ya una experiencia educativa o profesional y no necesariamente en ingeniería yo realmente no los hubiera invitado si yo fuera el organizador y por otro lado a mí me hubiera gustado participar como panelista en la mesa de educación porque es donde creo que tengo más experiencia ya de algunos añitos gracias muchas gracias le voy a dar primero la palabra para la mesa 4 a nuestro relator el doctor Santamaría para sus calificaciones y apuntes sobre los contrastes que notó a lo largo del coloquio mis calificaciones somos inguineros entonces somos muy cuantitados es 9 y 9 a mí me gustó mucho el panel de ayer sobre todo porque hubo muchas coincidencias hubo autocrítica pero sobre todo hubo mucho respeto con respecto a los mismos panelistas en tiempo y una buena coordinación por parte de la doctora Marina donde integraba y los incluía también dieron sus visiones con esa experiencia que tienen por ejemplo la doctora María Elena el doctor Gómez tiene mucha experiencia y José Luis Soto era muy activo él quiere revolucionar y tiene muchas muchas ideas esa visión de las anuncios de las TIC me parece que es es impulsa mucho esas visiones que generalmente no vemos los profesores o en la industria en el gobierno pero que es complementaria sobre todo porque en el aula bien lo dijeron se forma la parte técnica en el laboratorio la parte práctica pero hace falta esa vinculación con otras universidades con otras empresas con otros países con otras disciplinas eso creo que es importante por ejemplo la doctora Carmen con esta inclusión de políticas públicas me parece fantástica porque muchas veces los ingenieros no estamos dentro de la política pública y eso nos ha faltado y eso debería de subsanarse el doctor René también tiene mucha experiencia de René Lara y en general estuvo bastante bien con respecto al al coloquio en general nueve por esto que han comentado mis compañeros pero coincido con el doctor Albarrán acerca de esa autocomparesión y les comentaba que todo mundo habla de que tenemos excelentes niveles estamos en excelencia y la mejora continua y una serie de cosas pero si nosotros nos comparamos organismos internacionales y vemos dónde están nuestras instituciones de educación superior vemos que no pintan mucho hay dos o tres la UNAM el TEC y paren de decortar y tenemos más de mil instituciones o bien si nos comparamos en la OCDE en dónde estamos pues estamos en el último lugar en el Brasil entonces creo que necesitamos esta parte hacer una revolución y primero estar consciente de que tenemos que cambiar ese tipo de cosas para mejorar porque tenemos excelentes ingenieros pero tenemos que fortalecerlo en eso que ya se dieron cuenta tanto los alumnos como los empleadores que coincidían y lo ratificaron ayer los directivos si se puede invitar a mucha gente pero pues esto es como la estadística pues son los representativos y creo que necesitamos tener un segundo paso en este coloquio un que sigue no quedarnos aquí entonces ese nueve pues le falta el diez para continuar con los pasos que le hagan falta gracias gracias en mi caso yo la verdad les pondría un nueve cinco a la mesa y le pondría también un nueve al coloquio en definitiva a lo mejor compartirle al doctor Cervantes que nuestro programa multidisciplinario tuvo importante número de reuniones para definir la arquitectura de este coloquio que es un coloquio que alimenta nuestra planeación nuestro documento que le llamamos estratégico que nos ha solicitado toda la agenda de nuestro actual consejo directivo encabezado por nuestro presidente que hoy está aquí el doctor Luis Álvarez y casa y en esas decisiones justamente cuando se discutía el panel número cuatro a lo mejor el título pudieron pudo haber no sido el más afortunado que el comité organizador colocó pero definitivamente tener al ANFEI tener al CASEI fueron por ejemplo objetivos de lo que se buscaba también me parece que lo merece porque los perfiles de los que estaban ayer sentados la gran mayoría si eran directores y además fueron directores de facultades de ingeniería incluso algunos a niveles de secretaría de sus universidades eso por eso me pareció espectacular que se animaran a afincar algunas posturas que son temerarias en ciertos contextos y en ese sentido yo le pongo el punto cinco adicional porque las agendas de cada uno de ellos en verdad son imposibles y me parece que hicieron un esfuerzo brutal ustedes lo vieron se quedaron una hora más de lo previsto para interaccionar con el público y eso es de aplaudirse coincido en el nueve para el coloquio entre otras cosas y aquí hago pública la disculpa de la organización en la parte de redes sociales que también les compartimos algunos de nosotros aunque no lo crean estamos aprendiendo a movernos en ese mundo que nos reclaman los jóvenes de que por qué fíjense ustedes no respondimos las preguntas del facebook y ellos estaban haciendo esas preguntas y nosotros estábamos muy enfocados a las preguntas de youtube entonces esa es una esa es una lección para para mí bueno me lo llevo y por esa razón también le sumo este nueve al que muchos de ustedes pues de alguna manera coinciden y bueno para una una ronda final y que es complicado no no tener aquí nuestro presidente tanto tiempo como lo hemos hecho en los otros paneles pero sí me parece que podemos juntar algunas de las preguntas que nos hacen por un lado está la inquietud dentro de los que están participando y disculpenme ahorita solo estoy viendo el youtube otra vez por un lado están preguntándose si no deberíamos haber incluido yo creo que el término que voy a usar ahorita es inclusión si no debiéramos haber incluido en estos paneles una mirada internacional una mirada incluso explícita de género una mesa completamente de género en fin este y nos preguntan por esta inclusión pero también nos preguntan por el mayor aprendizaje que nos deja lo que nos llevamos la lección más valiosa que nosotros como organizadores nos llevamos del coloquio y sobre todo nos preguntan qué sigue no y este y en el en la pregunta del que sigue bueno nosotros como programa tenemos algunas respuestas algunos de ustedes como parte de las comisiones de especialidad tienen algunas de las respuestas pero afortunadamente también está nuestro presidente para que él cierre en gran medida con esta pregunta así que empezamos en el mismo orden la mesa de Alberto Lepe sobre el tema de inclusión que nos faltó incluir sobre el tema de la lección más importante aprendida y sobre el tema de qué sigue bien pues yo yo creo que en la mesa de los jóvenes en formación y los que ya de alguna manera están estudiando posgrado en términos de género yo creo que estuvo bien representada fueron dos mujeres de cinco participantes y también vimos cierta pluralidad en el sentido de las condiciones de recursos y de entorno en que se desarrolla estuvimos con representantes de oriente de occidente del centro y del sur no por espacio no incluimos alguien del norte que seguramente hubiera también contrastado si se me deja la impresión de que bueno en el país siendo un mosaico también lo es en términos de recursos hay instituciones pobres hay instituciones que cuentan con mucho más recursos y que eso hace pues que se marquen diferencias importantes le platicaba por ejemplo nuestro amigo Cuauhtémoc que es de Oaxaca que él estudiando ingeniería civil en su institución tenían una estación total GPS guardada ahí cuatro años porque no la sabía de manejar nadie versus a los ambientes de tecnología que Eric nos platicaba en términos de la Universidad de Guadalajara que sigue pues lo he dicho que hay muchas ideas pero hay que implantarlas mientras se queden en ideas es poco habremos avanzado y por último quiero darle una calificación a las calificaciones porque si me contrastó un poco que por ejemplo Pepe Albarrán hablara de una revolución y de autocomplacencia etcétera y que las haya calificado tan alto pero bueno eso tenemos casa para discutirlo y lavar la ropa sucia en casa muchas gracias gracias y el relator pues fue yo entonces si gustan para no repetir yo me quedo al final y pasamos a la mesa número 2 con esta reflexión sobre la inclusión sobre lo que sigue y la lección más importante aprendida Mario bueno en relación a la inclusión y siguiendo el comentario de Alberto Lepe pues igual en nuestra mesa si tuvimos el cuidado de que exista el género femenino estuvo con nosotros la directora de la división de la UAM de la UAM de la UAM o sea si hubo esa preocupación en ese sentido antes del inicio se comentaron algunas cosas y bueno y se consideró muy adecuado que se hubiera hecho ha habido otro comentario relacionado con la inclusión internacional yo creo que en este caso no era el objetivo entrar en ese sentido no no estamos haciendo un análisis comparativo de lo que estamos haciendo en México contra lo que se está haciendo en otros países esto se ha hecho en muchas ocasiones y deberá seguir haciéndose pero en este momento el objetivo que nos marcamos era ir hacia hacia lo que está sucediendo en México en la educación y la formación de ingenieros y claro fue natural que durante el proceso y en las diferentes mesas se hablara de las relaciones internacionales pero quizás no era el momento para que esto se diera yo lo respondería en ese sentido había una otra pregunta perdón porque ya me perdí Marina me la recuerda ¿cuál podría ser para ti la lección más importante aprendida de esta semana digamos con el coloquio? bueno pues la lección en sí efectivamente es que muchas de estas ideas se han repetido que no hemos logrado en la mayoría de los casos aterrizar todas las propuestas salimos inspirados nos parece muy interesante si es cierto tenemos que hacer pero luego el momento en sí de una adecuada planeación y de una adecuada ejecución de lo que debemos hacer creo que ahí estamos fallando fallando y esto no solamente en el ambiente académico en muchos ambientes en México no estamos acostumbrados a ese tipo de lecciones o sea nos gusta mucho hablar criticar comentar proponer pero después de la propuesta ahí nos quedamos pues creo que la lección que es algo que también más bien yo lo orientaría a la academia creo que nos queda un compromiso de que no dejemos así que ya se dijo el propio comité ya lo hemos platicado hay que seguir hay que reflexionar hay que analizar qué es lo que ya qué es lo que se dio en este en este evento pero nuevamente necesitamos actuar y hacer que los demás actúen esa es la parte más difícil y ese es un gran reto que tenemos que abordar sería mi comentario gracias gracias doctor José Humberto la lección que me deja este coloquio es que necesitamos que las voces que se escucharon esta semana se sienten todos en una misma mesa para que empecemos a buscar esa coincidencia ciertamente se han manifestado ideas concurrentes pero es creo todavía más enriquecedor que los actores estudiantes docentes directivos empresarios se sienten a dialogar en la misma mesa y también que esto se haga con una participación directa del público las preguntas que plantean siempre son muy detonadoras muy enriquecedoras nos hacen reflexionar con este tipo de paneles creo que se enriquecería todavía más la cadena gracias gracias y en la mesa número 3 doctor Albarrán este para mí este coloquio tiene el objetivo de conversar y de tener información de cómo está empezando la voz por ejemplo la voz de los tineros en formación la voz de los formadores la voz de los empleadores la voz de los directivos si obtuvimos esa información y obtuvimos una información que nos permita darnos o hacer un diagnóstico y determinar acciones de la academia en pro de la mejor formación de ingenieros el coloquio cumplió y la mesa cumplió que yo no esté satisfecho con lo que escuché desde el punto de vista de la formación de ingenieros es otro elemento y eso es y creo que dejé claro que es lo que aprendimos con lo menos para mí el mensaje fue ese que estamos siendo autocomplacientes ok el doctor Cervantes de Gortari bueno yo creo en la parte de que sigue yo creo que tenemos trabajo que hacer como siempre nunca se nos va a acabar afortunadamente y hay que aprovechar estas experiencias y otras que tenemos ya para formular nuevas concepciones nuevos programas involucrar siempre a más académicos por ejemplo y los que no sean miembros de la academia pues también hay que invitarlos etcétera la parte de género yo la veo pues desde luego insuficiente todavía pero afortunadamente cada vez más activa y ahora me complace mucho desde luego que varias miembros de la academia ocupen puestos importantes en los cuerpos directivos de la propia academia y que vamos a tener para dentro de un año ya nuestra primera presidente que creo que es algo realmente digno de celebrar y tenemos que organizar algo para celebrar todo esto y opinar sobre la importancia que tiene el papel de la mujer como profesionista en un gremio que tradicionalmente ha sido realmente un campo que no no se ha explorado y qué lección más importante me deja el coloquio yo creo que pues como todo evento de esta naturaleza hay cosas buenas hay cosas no tan buenas pero en general creo que fue un buen acierto probablemente yo lo hubiera estructurado en un tiempo más largo porque casi todo nos trajo por la calle de la amargura sobre todo en el aspecto de organización de los tiempos y de las tecnologías necesarias para comunicarnos en este tiempo pero creo que si lo hubiéramos celebrado probablemente con un mayor espaciamiento hubiéramos tenido más audiencia hubiéramos tenido mejores presentaciones y seguramente nos permitirían pues agregarle valor a todo esto creo que lo que tenemos que hacer ahora es no sentarnos y ya despedirnos por ahora sino seguir trabajando en los temas que se presentaron en toda esta semana para sacar conclusiones y hay que publicarlas por cierto gracias gracias doctor santamaría muchas gracias con respecto a la primera pregunta de género creo que en este mes estuvo muy bien balanceado estuvieron tres doctoras presentes la doctora Carmen Rodríguez la doctora María Elena Barrera y la doctora Marina Vicario es excelente su papel transmitieron toda esa experiencia tan vasta que tienen y bien lo dijo Marina a pesar de sus agendas tan apretadas incluso la doctora Carmen en su auto seguía conectada y respondiendo preguntas ahora con respecto a la lección que nos deja creo que este coloquio por primera ocasión tenemos esa cantidad de audiencia eso es fantástico nunca habíamos tenido entonces lo dicho lo mostrado tanto por los actores los ingenieros en formación los formadores de ingenieros los empleadores de ingenieros y los directivos debe de tener continuidad entonces este coloquio que se encenda que se aplique ya lo habían dicho muchas veces sacamos algún documento y se queda guardado en este caso se empieza a aplicar cualquiera de las conclusiones que aquí se tienen y se lleva a cabo y estamos tratando entonces si nos falta ese siguiente paso pero ahorita yo me doy por satisfecho es una buena lección la que nos deja porque lo podemos mejorar a partir de esto también es una lección que me dejó es una desvelada a las tres de la mañana de ayer para hacer la relatoría porque venía en un mundo de ellas gracias gracias Demetrio pues en mi caso el tema de inclusión nos cuesta vimos que a lo largo de las mesas en realidad solo se tocó el tema de género y como nos señala ahorita aquí el público por ejemplo no se habló de otras inclinaciones o preferencias sexuales y esta política institucional al respecto por supuesto hubo un momento que los organizadores pusimos sobre la mesa lo que nos decía el doctor Víctor acerca de si incluíamos también la mirada de nuestros correspondientes que son miembros de la academia son mexicanos pero que viven en el extranjero y que podrían estar hablando pero solo teníamos cuatro huecos de máximo tres horas y entonces yo también creo que sería para poder incluir como ustedes expresaron el doctor Jaime si en la siguiente edición nos extendemos creo que podemos dar el micrófono a más voces respecto a qué sigue yo mismo en la sesión de ayer estuve yo misma perdón en la sesión de ayer estuve tratando de fincar algunas colaboraciones sobre la propia dinámica de la sesión y creo que esta dinámica que proponíamos además en la academia ya traemos unas agendas construidas desde que arrancó este consejo académico y al menos para mí lo que sigue es concretar esas colaboraciones esos acuerdos que ayer verbalicé también frente a nuestros invitados en el caso de la mesa número 4 y pues tengo yo muchas lecciones aprendidas en verdad sobre esta dinámica pareciera mentira pero esta dinámica del impulso a nuestros coloquios en las redes sociales estoy aprendiendo un poco sobre ello descubrí que así podemos hacer un evento en un mes pero no es recomendable no nos copien esa lección aprendida nos pone al filo cuando nos hace la petición nuestra vicepresidencia para poder además fortalecer el evento que tenemos con la Real Academia de España que por cierto ahorita que le demos la voz a nuestro presidente nos pide el público que comentemos las fechas exactas porque quieren estar atentos y participar en esa actividad también yo creo que hay preguntas que se quedaron ahorita ahí que no nos corresponden como el número de ingenieros digo no nos corresponden en este coloquio pero que por supuesto tomamos nota y en el documento que estamos preparando nos las llevamos de tarea algunas preguntas que podemos responder como por ejemplo si hay educación continua en las universidades a lo mejor quien lo pregunta es algún alumno que desconoce que en la mayoría de nuestras instituciones de educación superior hay áreas de educación continua que ofertan de manera permanente servicios para actualizarnos como ingenieros entonces prácticamente todas tenemos esas ofertas habría que acercarnos a la oficina correspondiente y bueno este espíritu de que vamos a recomendar a las universidades justamente es el espíritu del coloquio por el cual estamos recogiendo todas estas impresiones en las relatorías y mediante las cuales vamos a incorporar lo necesario en el documento que nos ha pedido nuestro presidente a quien a partir de este punto y agradeciéndoles a todos ustedes compañeros la dedicación que tuvieron en las reuniones incansables de organización los desvelos como decía Demetrio miren mis ojeras también entonces pues llegamos a feliz término para esta clausura muchas gracias a todos gracias al equipo de técnico que estuvo detrás el equipo de José Antonio Soto Aveleira que nos hace posible todas estas magias de la tecnología y gracias a nuestro presidente por darnos la oportunidad de hacer este este laboratorio importantísimo con actores clave de la ingeniería de la formación de ingenieros en el país adelante doctor Álvarez y casa bueno pues buenos días a todos en primer lugar bueno le quiero agradecer a Marina la invitación para este cierre del evento en segundo lugar a Marina y a todas las personas que participaron en la organización pues reconocer el gran esfuerzo que significó hacer un evento con esta intensidad de actividades y a Marina mencionó el estado en que todos ustedes acabaron pero creo que se forma parte digamos de un reto importante creo que el tema de formación en general es el tema más importante en el sentido de cuando uno piensa en una academia y en la reproducción de un saber el tema de formación es un tema clave me parece que es un tema que implica reflexión creo que este este coloquio remarca varias cosas primero que es muy difícil ponerse de acuerdo en los temas de formación las opiniones en general es difícil que se encuentren en un solo punto me parece que hay coincidencias en algunas cosas de las que estoy oyendo de las conclusiones de las mesas sobre el tipo de elementos que debiesen tener la formación creo que mucha gente habla de la experiencia práctica luego los laboratorios de la flexibilidad curricular la vinculación entre el sector educativo y del sector productivo de las habilidades suaves de las competencias y como elementos que son deseables yo no solamente creo que en la formación de los ingenios sino en la formación de cualquier profesionista yo quisiera dedicar un poco el resto de mi mensaje hablar de la complejidad del problema de formación porque es un problema que tiene actores en varios niveles se mencionaron ya aquí claramente el rol de los alumnos el rol de los maestros y luego de los directivos esos tres niveles tienen distintos niveles de acción y los grados de acción y los grados de libertad que tenemos en cada uno de ellos son restringidos no tenemos la posibilidad de cambiar de un día para otro los maestros con los que contamos si pensamos que el sector de educación de ingeniería abarca aproximadamente un millón de estudiantes en nuestro país y aproximadamente 100 mil maestros el reto de modificar una comunidad de esa magnitud es un reto enorme y es un reto que no se puede resolver de manera instantánea eso me lleva a la reflexión de que en todos estos casos todas estas reflexiones deben ser vistas como un proceso un proceso que no puede terminar como producto de este coloquio y es un proceso que a través de las reflexiones debe crear conciencia en los distintos roles que nosotros tenemos en las organizaciones en las que participamos mencionó Mario Gómez algo que me parece importante que es la noción de evaluación yo creo que en todo proceso de cambio deberíamos estar debemos guiarnos por lo que podemos evaluar y podemos medir que está pasando creo que eso es una cosa que yo en general he notado digamos cierta ausencia en algunos de los procesos de evaluación educativa y también de manera muy importante el contexto el contexto tiene que ver con las coordenadas sociales políticas y económicas en las que vive nuestro país claramente las coordenadas sociales están haciendo un llamado para acciones más importantes y más intensas en términos de las políticas de inclusión creo que la academia en la medida de sus posibilidades está respondiendo a esa a esa urgencia aunque partimos de un estado muy malo somos una academia de hombres principalmente y tenemos el enorme reto de transformarnos más rápido de lo que la tendencia histórica menciona en este sentido en términos de las políticas públicas el contexto de lo que pasa en nuestro país también marco un marco da una referencia sobre la cual tenemos tenemos que ampliar y tenemos que y tenemos que trabajar en términos de la educación simplemente yo me presenté yo preguntaba un poco la pregunta es para qué formamos a los estudiantes y yo pensaba que en realidad como en las personalidades y como en todo no todos los ingenieros son iguales ya no todos los ingenieros se les debe formar para lo mismo entonces me parece que esta diversidad refiriéndome el asunto de los perfiles tiene que ser algo importante siempre traigo a población el ejemplo de diseño de la estructura de la universidad de California en donde o del estado de California perdón o de la universidad donde cómo formamos a los ingenieros está pensado de manera distinta desde universidades de punta que hacen investigación hasta los colegios comunitarios que están muy preocupados por aquellos trabajadores de tiempo parcial que van haciendo su formación poco a poco y tiene que haber espacio para todos y esa es un gran red con nuestro país tenemos un modelo muy rígido de formación en todos los niveles profesionales que permite poco la interacción de este tipo de modelos que en mi opinión podrían tener muchísima muchísima injerencia en el cómo los formamos también hay un problema importante cómo los formamos responde para qué los estamos intentando formar cuántos tenemos que formar en dónde los formamos y en dónde nos formamos trae colación a algo que dijo Alberto Lepe que tiene que ver con un país con desigualdades un país en donde no tenemos lamentablemente las mismas posibilidades ni capacidades para formar ingenieros por ejemplo en la ciudad de México o en la ciudad de Oaxaca o en alguna ciudad con menor nivel de desarrollo y quizá en muchos de ustedes oí un nivel subyacente que algo que me preocupe que uno puede observar que es que uno tiene en México siempre la sensación de esta simetría que existe entre la economía que tiene nuestro país y sus niveles de desarrollo que se manifiestan en muchas cosas y la educación es una de las coordenadas donde se manifiesta recientemente pasaron los Juegos Olímpicos y uno podría hacer una correlación entre los niveles de desarrollo y el desempeño en los deportes y uno encontraba que de nueva cuenta en ese aspecto presentamos una gran asimetría y creo que el reto general no solamente en ingeniería sino en nuestro país es cómo empatamos nuestros procesos y nuestros sistemas con las capacidades y los potenciales de nuestro país creo que en este sentido me gustaría ya cerrar la reflexión no sin antes de nueva cuenta agradecerles a todos ustedes muchísimos ustedes tienen mucha experiencia como formadores lo han hecho toda su vida y tienen algunos de ustedes como Marina han hecho de la educación no solamente una parte de su profesión sino el centro de su profesión y sí creo que es algo fascinante reflexionado sobre la formación les agradezco muchísimo su participación el empeño con el que participaron y sí esperemos que los resultados de este coloquio junto con los del coloquio de formación de ingeniería que ocurrirá en el próximo mes de septiembre ahorita les doy las fechas es de el 27 al 29 de septiembre que haremos conjuntamente con la Real Academia de Ingeniería creemos que estos dos eventos nos darán insumos importantes para poder reflexionar y cerrar esta reflexión que necesariamente tiene que hacer la Academia de Ingeniería en un tema tan importante como la formación pues muchas gracias a todos de nuevo por su participación y les agradezco a nombre de la Academia el esfuerzo que desarrollaron gracias señor presidente estaremos a través del sitio web de la Academia y de sus redes sociales comunicándoles los anuncios respectivos para que nos sigan ahora con el coloquio con la Real Academia de España hasta luego a todos gracias a los que nos siguieron también por este espacio gracias gracias hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias